En el Guía de Business School entendemos el trabajo como algo fundamental y queremos celebrar el Día del Trabajo por tres razones. La primera, el trabajo bien hecho. Para nosotros, poder desarrollar un trabajo que estimule, un trabajo que integre, un trabajo que dignifique, es fundamental. Y eso buscamos hacerlo en todas las actividades en las que estamos. La segunda tiene que ver con la integración interpersonal, con el que el trabajo nos ayuda a interactuar con otras personas, a ponernos al servicio de otras personas e impactar con propósito. La tercera tiene que ver con la sociedad. En nuestra misión está enraizado el trabajo que lleva a mejorar a las personas para que éstas, mejorando en los ámbitos en los que están, terminen teniendo un gran impacto en la mejora de la sociedad. ¡Feliz Día del Trabajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!